Agradecerle, señor Gobernador, porque esta obra va a jerarquizar la educación pública de nivel superior en nuestro norte provincial, contribuyendo aquí para las oportunidades de información profesional de los jóvenes en todo el territorio provincial. Señor Gobernador, será el laurel que supimos conseguir. Cuando Jacinto presidía la Intendencia y nos hacía la solicitud al Consejo Deliberante para que podamos ceder por ordenanza esa extracción de terreno, allí sin lugar a dudas que los distintos partidos políticos nos pusimos a trabajar en conjunto y sin mirar otro tipo de cosas pudimos seguir adelante con la donación del espacio. Esta obra para nosotros, igual que para ustedes, tiene una extraordinaria importancia. fue pensada de manera muy generosa, pensando o imaginando la institución de los próximos 10, 15, 20, 30 años. No es un proyecto mezquino, acotado, en un predio realmente amplio, cómodo, con espacios verdes. Bueno, hoy lo estamos concretando y espero que pronto podamos ver la obra en marcha. Así que adelante Reconquista y adelante el Instituto Profesional.